Las TIC ofrecen soluciones concretas a los colombianos. Unidos por el archipiélago, el trabajo de recuperación en San Andrés y Providencia. La aplicación TYU está mejorando la comunicación en La Guajira. Colombia 4.0, el evento más importante de las industrias creativas digitales. Cupo App, una aplicación para controlar las aglomeraciones en tiempos de pandemia. Juan Bernardo Hoyos, el ganador del premio Smart TIC Incluyente y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, 5 consejos para hacer tus compras de fin de año de manera digital. Este domingo en Más TIC, Mejor País.